En este momento nos vamos hasta la ciudad de La Paz porque atención, quieren investigar o es la intención investigar a supuestos palos blancos que tendría en su momento el perfecto paseño Alberto Valle, más conocido como Chito Valle, el caso de la Chito Chatarra se recuerda. Ahí está, quieren investigar a palos blancos de Chito con este tema. Él está detenido en Perú y están tramitando la extradición. Pues vamos hasta La Paz, ahí está, en su momento, quien presidiera la Corte Suprema de Justicia. Tiene que ser una inventariación, cuantificar a cuánto asciende ese monto. Son terrenos de Fadenín, las Chito Chatarra, que son vehículos que lo venden como chatarra y que no eran modalos muy antiguos. Entonces, se tiene que hacer un proceso cuando se denomina responsabilidad civil, se tiene que cuantificar ese monto para buscar cuánto es el daño económico que él debe exponer ante el Estado boliviano. Realmente, doctor, ha sido bastante difícil que esta exautoridad, Luis Alberto Valle, cumpla o rinda cuentas de sus actos, ¿verdad? Hay una fuga de por medio. Se podría dar una situación similar. ¿Usted cómo ve la situación jurídica de aquí en adelante? Bueno, de aquí en adelante lo que tiene que hacerse es resguardar su detención preventiva, porque ya te decía y tú lo señalas, existe el peligro latente de fuga por parte de este sujeto. Y por otro lado, lo que se tiene que hacer es reinstalar la audiencia en la Corte Suprema a efectos de que esta persona sea condenada y cumpla condena en el penal donde corresponda. ¿En qué medida, doctora, agrava la situación de Luis Alberto Valle, el que precisamente se haya fugado del país? Es un tipo penal. Lo que se ha fugado se va a hacer a la justicia. Entonces, es un tipo penal que se puede incrementar justamente con los otros tipos penales por los cuales se está siendo acusado. Y en su momento, cuando usted estaba detrás del caso, ¿qué argumentos presentaba la exautoridad precisamente para no ingresar al penal, a la cárcel en este caso? Bueno, los argumentos que siempre él utilizó y muy seguros era que se le pretendía juzgar con simples fotocopias. Bueno, él debe saber por qué fotocopias, ¿no? Porque él mantenía los originales en su custodia. Sin embargo, de aquello, la Corte Suprema en su momento obtuvo bastante e importante documentación original de que él uso un... más bien utilizó arbitrariamente determinados bienes sin cumplir lo que señala la ley SAFCO. Entonces, esos documentos ya han sido presentados ante la Corte Suprema. Como consecuencia de esa documentación, ya existe una condena en contra de otra persona, en juicio de responsabilidades, lo que nos hace ver que la Fiscalía en su momento presentó prueba contundente para que pueda ser considerada en sentencia a través de una condena. Bueno, estamos conversando con el doctor William Jalave, presidente de la Corte de Distrito de La Paz y quien en su momento era Fiscal designado, asignado al caso Chito Valle. Estamos en contacto con nuestros compañeros en Santa Cruz. Pedro, nuevamente contigo. Hola, Juan Carlos, muchas gracias. ¿Cómo está, Fiscal? Buenos días, gusto saludarlo a la distancia. Mira, hemos sabido de que don Alberto Valle habría tenido varios palos blancos, que se va a investigar esa situación. ¿Qué son los palos blancos? Son personas que prestan su nombre para que otro ponga a nombre de ellos sus bienes, anote sus bienes para que no se puedan involucrar. En este caso dicen que don Alberto Valle, su hotel que está en Rurrenavaque, un hotel bellísimo, estaría a nombre de una empresa alemana. ¿Qué otros bienes como departamentos, casas, condominios que tendrían en Santa Cruz están a nombre de otras personas? Si se procesa a estas personas, los palos blancos, si se los procesa bajo la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, tendrían cárcel de 5 a 20 años, ¿correcto? ¿Ya han ustedes más o menos analizado una lista de qué personas acá en Santa Cruz estarían involucradas en este caso o más o menos qué número de personas estarían involucradas en este caso acá en Santa Cruz? Doctor Alave, buen día. Buenos días. Bueno, en realidad ya existe una acusación en contra de Luis Alberto Valle en la Corte Suprema de Justicia por conducta antieconómica, contratos recibos al Estado y otros. Sin embargo, de ti, como tú dices, se puede realizar una nueva investigación contra esas personas o lo que se denomina los famosos palos blancos por encubrimiento o por receptación, que son tipos penales que están dentro de nuestro Código Penal. Eso tiene la posibilidad de hacerlo la Fiscalía General de la República a través del Fiscal General. Lo que sí es importante es que ya existe una acusación en Bolivia y que Luis Alberto Valle debe ir a responder por esa acusación. Correcto. Y con esto me despido. Yo le consultaba esto porque si se aplica la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz y en la investigación a don Alberto Valle se establece que varios de los bienes que le pertenecerían a él pero que están a nombre de otras personas, esas otras personas estarían siendo procesadas también con los palos blancos dentro de esa ley. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente va a decir, a la miércoles, yo tengo, está, sí, efectivamente el señor puso a nombre mío, entonces de repente de manera voluntaria se presenta y digan, sí, efectivamente aquí está uno de los bienes, yo, estaba en mi nombre, pero lo hice, eso obviamente diminuiría la pena, tendría otro tratamiento judicial, pero lo cierto es que se va a investigar eso, me imagino. Lo correcto sería eso, ¿no? Sí. Lo correcto sería eso. Se tiene que investigar, lastimosamente cuando hicimos una investigación, esos bienes no estaban a su nombre, lo anecdótico de este caso es que Luis Alberto Valle contaba inscrito en su nombre en los registros de tránsito con cuatro motocicletas y no tenía otros bienes más inscritos, entonces hay que hacer una investigación, hay que hacer una investigación porque él administraba el Jatatahun en la localidad de Ruzanabaque y ese aspecto también se tiene que investigar. Bien, gracias doctor Alave, gracias Juan Carlos. Gracias a ti Pedro, estamos contigo más adelante en otro contacto.